Nosotros debemos tomarlo con mucho comodimiento este fin de semana. Y quiero, me refiero, o sea, me detengo a hacer este comentario a manera de reflexión, porque sale en la prensa de hoy una especie de medición que hizo la DGC y fue unas pruebas de alcoholemia, que se llama serio, la prueba con el alcoholímetro. El alcoholímetro, sí, el alcohol en sangre. A unos 968 conductores y el 18% dio positivo. Usted diría, bueno, eso es mucho, porque también debió haber dado positivo uno o dos, ¿verdad? Pero eso es mucho. Y lo penoso de eso es que esa medición, si se sigue haciendo en la medida que pasa el tiempo, sobre todo en esta época, puede aumentar de manera significativa. Y lo peor es que nuestras autoridades son corresponsables de eso. Porque si bien es cierto que usted como ser humano debe cumplir con su rol que le corresponde y asumir su responsabilidad, su compromiso de que sabe que al conducir no se puede manejar, no es menos cierto que las autoridades están llamadas a que de violentar esas normas, esas reglas, haya régimen de consecuencias. Pero ¿cuál es el aporte que hacen nuestras autoridades? Abriendo, quitándole las limitaciones que tenía hasta hace poco, el límite para expedir o vender bebidas alcohólicas limitadas. Pues en este periodo de Navidad, donde cientos y cientos de personas salen a las calles a disfrutar de esta Navidad, entonces, ese tipo de actividad es alimentado por nuestras autoridades para que usted se emborrache, para que usted beba. ¿Por qué? No se le está diciendo a la población, beban, emborrache, no hay que decirlo así, per se. Porque con el hecho de aperturar, que se venda bebidas alcohólicas a las 24 horas del día, usted está diciendo que se puede beber. Y estamos en un país donde lo que mayor le hace falta es educación, es formación. Y no podemos mandar a la gente a emborracharse, a salir a las calles. Una muestra de eso es que lo veo todavía muy poco. De esos 900 y pico de personas, conductores que fueron sometidos a la prueba, el 18% dio positivo. Mañana va a ser el 50%, alimentado por nuestras autoridades. Entonces, desde aquí, y de manera muy humilde, nosotros queremos decirle a usted que nos está viendo, decirle a la comunidad, al país, que disfrute esta Navidad, que disfrute esta noche buena, este 31, porque usted lo puede hacer en familia, en casita. Si no tiene que salir, no salga. Usted tiene desde hoy, mañana, el domingo, el lunes, si tiene la necesidad, ¿verdad?, de salir a comprar algunas cosas, algunos preparativos, No, Víctor, tiene este fin de semana para usted tener aceptado su cosa. Exacto. Nosotros ayer ya comenzamos a planificar, trae tú, trae esto, ya el fin de semana para el lunes no está embromando en la calle. Pero si usted que tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. ¿Qué va a evitar eso? Que el lunes y el martes no tengamos unas calles congestionadas, y todos los negocios congestionados, y eso trae como consecuencia que ese movimiento vehicular y de personas que hay en las calles puede crear situaciones difíciles. Que usted se va a comprar algo que necesita para preparar su cena, choque su vehículo o tenga cualquier inconveniente por la cantidad de personas y movimientos que hay en las calles. Entonces, vamos a prevenir. Si tuvo que salir, ¿por qué razón? Hágalo con cierto comodimiento para evitar situaciones que puedan ser inmanejables. Así que prográmese y todo lo que vayamos a hacer, hacerlo pensando en que nuestras familias nos necesitan. Comparten familia, reúnase. Y no salga en un vehículo, después que se ve un trago en su casa, a crear problemas. Ya que es algo personal, tal vez la intención de nuestras autoridades es esa, porque, explícame, una medida que hasta el momento había dado ciertos beneficios de poner limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas de manera espontánea, vienen las autoridades y quitan esa limitación. Entonces, ¿para qué es? Para eso. Y eso es lo que en definitiva es lo que va a hacer que nos va a perjudicar. En otro orden, de manera breve, yo quiero agradecer y saludar al ingeniero, el senador de la provincia Duarte, el ingeniero Amílcar Romero, que una vez más presenta sus memorias. Como cada año, no creo, no tengo conocido, creo que Amílcar Romero lo hace, lo hace creo que Rafael Vargas en la ciudad de Moca, y creo que otros, muy poco, hacen ese evento que hace Amílcar Romero cada año, donde da detalle del manejo que le da a los recursos que recibe la oficina senatorial Duarte. Así que felicidades, ingeniero, por ese evento en el día de ayer, asistieron una vez más las diversas instituciones benéficas de aquí de San Francisco de Macorís y la zona del municipio, o de la provincia Duarte, que se benefician de esas acciones que usted hace. De verdad que es un evento hermosísimo, donde estuvo también, asistieron una gran cantidad de estudiantes actualmente becados en la Universidad Nordestana y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en los diferentes colegios que hay aquí en San Francisco de Macorís, que se benefician de esas becas que a través del senador Amílcar Romero también asistieron a ese evento. Así que de verdad, felicitar a la oficina de San Latinoamérica Duarte de nuestro senador Amílcar Romero Portuondo. Vamos, Sergio Romero, a una breve pausa y a regreso, pues venimos ya con los comentarios que nos quedan y además compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de ayer. Así que no le cambie, que en breve regresamos. ¡Gracias!